Bienvenidos a Otra Aventura con Meli y con Feli. Hoy nos vamos a conocer un lugar que no está dentro de Barcelona, después voy a averiguar bien dónde es que queda porque en realidad lo encontró Feli, pero es un lugar que se llama Les Siete Gorgs o algo así, disculpen la pronunciación. Las Siete Cascadas. Que son las Siete Cascadas básicamente, así que bueno vamos a conocer eso, acompáñennos. Me vuela la cabeza que esto de Europa, que vas por la autopista, la ruta y te salen, no sé, Francia a 140 kilómetros, o sea más cerca que ir de Buenos Aires centro a Mar del Plata. Bueno, menos de una hora de viaje y nosotros ya empezamos a comer brownie que traje como provisiones. Ya nos quedan 20 minutos para llegar. Bueno, ya dejamos el auto en la entrada, en un parking. Habíamos leído que lo dejan como a 200 metros más o menos, a 200 metros que parecen muchos más metros en realidad y vienen caminando para no pagar el parking. Pero honestamente, siendo que es un camino tan largo y todo, yo cuando salgo quiero tener el auto cerca. Así que el parking no es caro, es 5 euros todo el día, o sea, hasta las 6 de la tarde. Comparado con el centro de Barcelona no es caro para nada. Claro. Ay, ya estoy agitada, hicimos cuánto. Dale, dale, no seas floja. Bueno, nada, vamos a ir mostrándoles este camino. Esperemos que les guste. Bueno, ya empezamos. Ahí está la notita para no perdernos. Son como 3 horas, nos dijeron en la entrada. 8 kilómetros de ida, 8 kilómetros de vuelta. La entrada salió 5 euros cada uno. Y... Uy, estoy cansada. ¿Llevamos cuánto? 5 minutos recién. Sí, no, nada. Es que esto no subía esta parte, por eso. Sí, 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 justifíquenme. Y bueno, ¿qué más iba a decir? Importante. Las cascadas tienen nivel de dificultad que las voy a dejar por acá en pantalla para que ustedes puedan ver y conocer. Pero el primero, el nivel de dificultad, es alto. Así que ya empezamos con un desafío. Acá comienza la ruta, que ya vemos que deja de ser todo asfaltado. Piedritas, ya va bajando, así que bueno. Qué miedo. Vamos a ver cómo sale. No sé si soy muy buena para esto. Ya los bichitos que vuelan me ponen nervioso. Ah, bichos, bichos. Bueno, camino a la 1. Comenzamos el descenso. Suerte, amor, te espero acá. Dale, vení. Vení que te ayudo. Ay, bichos. Yo soy el guía. Uff, mamita. Quizá por acá. Si en un próximo video me ven enyesada, ya saben por qué es. Igual el que se fractura fácil es Feli. No, yo nunca me fracturé. Porque no haces actividades extremas como yo. No, vos te fracturaste. Contale a la gente cómo te fracturaste el dedo chiquito del pie. En la guerra. Dale, amor. Resumen. Se lo dio contra un muerte. Un zócalo. No, un zócalo. Contra un zócalo. Yo ando a buscar a PlayStation para jugar. Todo vicioso. Débil. Sí, acá hay una soga para ir agarrándote y subir y bajar. El de la entrada dijo que no era difícil, pero... Sí, el primero es el más difícil, dijo. Sí, dijo, no es muy difícil, dijo igual, pero para él no es muy difícil. Bueno, acá hay que cruzar esto. Ya pasamos toda la parte de la soga, que no la pude filmar, lógicamente. Uy, resbala. Ay, amor. Tengo miedo. Lo que decía, quería ir a... Ay. Perros ando por el agua, sí. Guau. No, no, no. Mirá lo que es esto, amor. Ah. Vaya la pena, entonces. Sí, no sé. Todavía metímoslo en las piernitas. Sí, amor. Muy bueno, ¿eh? Interesante, sí. ¿Te gusta? ¿Qué vemos con la bajada? Tranquila. ¿Vos decís? Sí. El agua está helada mal, por lo que todo el mundo dice. Feliz, ¿la tocó? ¿Y cómo está? ¿Y ahora me voy a meter? Ja, claro. No, está helada en serio. Hasta la piedra está helada. Yo no me vestí para la ocasión, me acabo de dar cuenta. Más que nada porque el yorkito es clarito. Pisa ahí y que salta. Uy, casi me voy a la mierda. Bueno, y estoy preocupada porque no se me manche. Tenemos una camarógrafa que no está entrenada para este tipo de películas extremas. No, igual es hermoso. Nada más que no estoy acostumbrada. Me gustaría ser perro para pasar por el agua. Qué raro sos. Dale, ¿podés? No tengo presión en esta cascada. Dale. Está rindiendo acá. Tengo miedo. Estamos en la pausa para respirar. Bueno, ahora vamos a la cascada número 2. ¿Cómo estás? Bien. Qué mentiroso. No está bien. Súper bien. Estuvo divertido hacerlo, ¿eh? Yo tuve un poco de miedo. Nada. No doy más. Ya quiero llegar a las 7. No para terminar, para comer. Porque ahí hay un chiringuito, como le dicen acá. Que es como un chasquito que vende. Sándwich y esas cosas. No todo es malo igual, ¿eh? A ver, nada es malo. Yo no estoy en estado para este mundo. Pero el olor de la naturaleza. Ok, hay que bajar esto para ir a la GORG número 2. Ok, comparado a la anterior, esto no es nada, literalmente. Pero bueno, es... Si no estás acostumbrado, tiene su maña. No hay que bajar esto para ir a la GORG. No hay que bajar esto para ir a la GORG. No hay que bajar esto para ir a la GORG. Sí, sí. Otro día, cuando se me hace una GORG. Un poco de cosa, cosa por acá. Parece fácil, pero las piedras están flojas y tienen mucho verdín. Son resbalosas. ¿Qué había que saliste corriendo? Un agarra de lagartijo. Un agarra de lagartija mini. No se escucha, aparte de que porque me encanta el agua, porque me distrae de los ruidos de los bichos. Melina, es para vivir en un lugar medio descampado, ni un bosque, ni nada que se acerque a eso. No quiero pasar por ahí. ¿Por qué no? Mirá. Es un lugar... Vamos a explicar algo, obvio, igual. Los árboles están marcados con esto, porque hay muchos caminos que se van desviando, entonces te podés confundir. Así que, si ves esto, vas bien. Subidita. Intento de atletismo. Usain Bolt. Se mató, ¿eh? ¿Qué querés decir? Estaba diciendo que solo Dios sabe que estamos acá. Quería decir un consejo. Porque es obvio. Pero quizá hay gente como nosotros y les va a servir. Traigan repelente. Nosotros no trajimos. Y otra cosa es que traigan guantes. Porque en el de la soga me raspo mucho las manos. Eso. Eso. ¿Qué pasa con Córdoba? ¿Qué dijiste? Que ahora que me doy cuenta Córdoba es el lugar de mis traumas. ¿Por qué? ¿De tus traumas? Sí. Una vez vi que a mi abuelo se le metió una tipo mariposa adentro del oído. Y mi madrastra se lo sacó con una pinza de pilar. Y desde ahí le tengo miedo de los bichos que vuelan. Por eso me tapo los oídos cuando hay un bicho cerca. Llegamos a la cascada número 3. Andemos. Ingresando a la Gorg número 3. Compañía de tours. Meli Extremo. A mí me gustaría meterme. Bueno, quédate en calzón y metete. Dale amor, o quédate en calzón y metete. No, ya preso. Hay pecesitos. O no sé qué son. Estábamos hablando acá con Meli. Y le digo, bueno, después de la noche un banito a la cama. Y me dice, yo lo único que pienso ahora es en Burger King. Es lo único que me motiva a terminar todo esto. Para los que no sepan, a Meli le gusta mucho comer. Y si hablamos de mí, yo lo que me motiva a terminarlo es comer, obviamente. Pero también hacer la ruta de vuelta. Porque me gusta mucho manejar. Y por eso es que quiero que compremos un ban para recorrer Europa. Para allá, no se puede ir. Prohibido, dice. Para allá sí. Esto es insane. Estamos otra vez complicados. Bueno. Andamos primero, vale. O voy yo. Voy yo mejor, ¿no? No hay gente. No sé, si yo voy primero o si me caigo, no tiro a nadie. Pero si bajo, si me caigo, te tiro. Voy yo, voy yo. Deja, voy yo. Cuando ves la soga, sabes que es difícil. Andá, agármote. Pisa abajo. Pisa ahí. Ahí abajo de mí. Ahí, amor. Pisa tierra, por Dios. La número cuatro. Dicen que es otra de las más lindas. Es que soy una privilegiada yo. No sé qué es más hermosa. La piedra o la caja. Es que es un hipnotizante al sol, mi amor. Bueno, acabamos de parar a comer algo. Meli no comería dulce, pero se clavó un brownie y después se clavó fritas de crema y se gustan. ¿Quién lo entiende? Es que no me gusta lo dulce y salado al mismo tiempo, pero si lo como por acá y por acá está bien. Bueno, lo dejamos con las vistas de la almuerza. La número cinco. Se hace duro, ¿eh? Esta es una minigordeta. Sí. Coincido hasta ahora, la que más me gustó, pero la uno y la cuatro coincido con lo que nos dijeron, que la uno, cuatro y siete son las más lindas. Pero mi favorita hasta ahora es la cuatro. Bueno, duramos minuto y medio en la número cinco porque Feli dice que es la más fea. Muy pequeña, no hay lugar. Sí, es chiquita. O sea, todas son lindas, pero si te querés quedar un rato, ya que haya cuatro o cinco personas, te quedas sin lugar. Así que vamos a seguir porque nos gusta tanto caminar que vamos a seguir. Porque quiero llegar a Burger King. Los que vienen viendo el video ya hace un rato se van a dar cuenta que empezamos a cansarnos un poco. Vos estoy cansada desde que empezamos. Sí, ¿no? Bueno, vos sí. Guau, mirá lo que es. Cuál es el de películas. ¿Eh, los bosques, ahí está? Sí, es lo que estaba mirando justo. Estos lugares así de naturaleza me inspiran. Tengo reflexiones al respecto. Y cuando estábamos almorzando estaba pensando que qué increíble que es la naturaleza no solo a nivel vista, paisaje, sino que es como que la naturaleza está ahí, fluye. Y tendríamos que copiarla un poco más porque a algunos les parecerá que hay mucha agua, otros que hay poco, otros que no es tan linda, otros que es majestuoso, otros opinarán que el agua es muy oscura, otros que es muy clara, que es muy fría, que es muy caliente. Todos van a opinar, pero la naturaleza, en este caso la cascada, va a seguir fluyendo de la misma manera. No va a cambiar su manera de fluir por lo que opinan los demás. Entonces en eso creo que deberíamos ser más parecidos a la naturaleza. De seguir fluyendo sin preocuparnos tanto por lo que dice el otro. ¿Vos qué opinas, mi amor? Por eso hay que hacer home office, ¿saben? ¿Qué tiene que ver? Desvirtuó mi mensaje. Ya digo, Rolore. ¿Qué? Yo no lo toqué y dije, a ver si me quedo pegado. Esa cerquita, de ese cercado eléctrico, el Peri pasa esquivando por miedo a quedarse pegado y no había que abrirlo. Un poco más lo vas a hacer para abajo. Tipo limbo. Todo esto morado, morado. ¿Limbo no? ¿Cómo se llama lo que jugás que vas para abajo? El limbo creo, no sé cómo es. Mirá lo que haces este bosquecito, qué belleza. De cualquier color, no, de cualquier color, no. Y su cacao marciano ahí, mirá. Yo venía toda romántica filmando el paisaje y vos. Dejo acá abajo, no me va a ver nadie. Uy, mirá, sabe un sanguchito ahí. Olvídate. Uy, quiero llegar acá. No es Burger King, pero... Pero es comida. Pero por acá abajo hay que ir, sí. La número 6. Y teoría es para acá. No se ve, me encanta el final. No porque sea el final, es mucho más fácil. Y hizo caca a otro marciano. Amor. Qué horror. Se caga en la tierra. Petit tiene una obsesión con los marcianos. Buen con los extraterrestres. Amor, lo estamos logrando. Vamos a la número 7. La última. ¿Dónde está el falso Burger King? Yo quiero decir que sepan que yo dije que hay que traer los sanguchitos. Y me dijo, no, porque lo vamos a hacer rápido, pero ahora el amor se vamos a estar volviendo. Dijo, sanguchitos no. Salimos tarde, vos sabés que salimos tarde. Y no hicimos. Y acá la gente, muchas personas trajeron sanguchitos. Yo quiero mi sanguchito. Mi único error. ¿Me vas a perdonar? No, porque no. Dale, amor. Bueno, yo soy por ahí y yo me mandé programas complicados. Pero tiene sus complicaciones este, ¿eh? Ah, bueno. Mira. Como que no te asimidas mucho el camino porque vas mirando todo el tiempo para el piso. Sí. Dios, allá vamos. Dos minutos. Dos minutos y llegamos. Ahí está el chiringuito. Mira qué burger, ¿eh? Terrible. Igual yo no quería venir acá, o sea, a comer acá. Pero bueno. Igual ya almorcé brownie y papitas. Acá está. Allá están los precios y la verdad no me parece caro para hacer que es lo único que hay para comprar. El agua, por ejemplo, está a un euro. Ah, está re bien. Creo que los bocadillos, los panes, los sándwiches están cuatro fríos, cinco calientes. Euros, ¿no? Las papas fritas, tres euros. O sea, no, no se abusan. Amor, tenés un coso. Moscas de mierda, de loco. Ey, tenés algo en el pelo. Yo lo saqué. Vamos. Ya no das más. Estás enojado. No, no, no me gustan los bichos nada más. Después me dices a mí. Las moscas y los mosquitos son mis peores enemigos. Cascada número 7. Esta es la más alta. Es la más alta. La más grande. Mira el pelo. No, pero diría en el palito por eso. Ahora, ¿cómo lo vas a dar en el auto? Yo lo llevo arriba del techo. Que se vaya secando. Ay, Dios. Con una manta para perritos. Acá. Hay peces mucho más grandes. Quiero un perro nadador. Necesitamos una mascota. Vamos todo el camino fijándonos en los perros, hablando de... ¿No llevo un pez? No, no me gustan los peces de mascota. Esto es vida. Nos tiramos a descansar acá. Abajo de estos árboles. Qué belleza. Otra cosa que recomendamos traer. Mantita. Nosotros nos olvidamos. Somos re anti. Y sanguchito. Antiguo, bueno, sanguchito. Ya entendimos, amor. Sanguchito. Ah, ya está. Mírenlo. Ah, no es, no es. Pensé que lo habían llamado a él, creo. Se compró unas papas fritas, el chanta. Unas papas fritas. No aguantó. Y ahí viene todo resignado, sin papas. Bueno, comienza el camino de vuelta después de haber descansado y comido papitas. Bueno, la vuelta está resultando bastante más tranquila. El camino. Es así, o sea, esto es un camino. Acá ya es más tranqui. Dentro todo en bajada. En estas piedras hay como unos bichos que vuelan. Ay, casi me caigo. Así que nos vamos tapando las orejas. Acá empezó ya el camino normal. Todo, hasta ahí venía siendo todo tierra. Todo tierra, piedra. Yo ya iba caminando. Me choqué el pie fuerte con una piedra. Porque ya lo voy arrastrando. No lo voy levantando. Ya está. Ya llegamos a donde entramos. Así que, bueno, cuatro y cuarto. Y estaba cerrada la cabinita. Así que, si vienen después de esa hora, parece que es gratis. Pero, hay que ver hasta qué hora está el sol. Tengan en cuenta eso. Esto no es para hacerlo mientras atardece. Allá está el auto. Nos queda un trecho. Dios, no hay más. Bueno, ya estamos acá en el auto. Llegamos al fin. Oh, Dios. Son las 6 y 20. Cuatro y media, casi. Cuatro y media. Cuatro y 27. No sé, porque le digo 16 y me confundo. Son las cuatro y media, casi. Y, bueno, nada. Después vamos a poner en pantalla cuánto es que nos llevó a hacer el recorrido. Igual tomamos un descanso largo. La verdad que, mi opinión, es que vale la pena hacerlo. Realmente la entrada es muy económica. Es 5 euros. Por persona. Por persona. Y el parking de acá, que son 5 euros. Hay personas que lo dejan acá a 2, 3 cuadras, supuestamente. Pero la verdad es que el control de caminar adentro. Y después volver a buscar el auto hasta allá es un montón. Y acá no es que el auto lo dejas en la entrada. O sea, lo dejas son 15 minutos hasta la entrada y después todo el recorrido. Así que. Sí, sí. Conviene. Realmente, a ver. Para nosotros dos fueron 15 euros en total. Comimos unas papitas allá arriba. Entonces fueron 18 euros. Vale la pena. Respirás aire puro. Te alejás un poco del bullicio de la ciudad. Ves paisajes hermosos. Así que nada. Recomendamos la actividad. Esperamos que les haya. Quédate quieto. No arranqué todavía. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios cuál fue la cascada que más les gustó a ustedes. Supuestamente la más linda es la 1, 4 y 7. Mi favorita fue la 4. ¿La tuya cuál fue? La 4. Ah, coincidimos. No, mentira. La 7. Vale. No, la 4, la 4. Bueno, déjenos ustedes a ver cuál fue su cascada favorita. Denle like al video si les gustó, si les gustó el paisaje, si les gustó salir a pasear con nosotros. Ayúdennos con un like. Si todavía no están suscritos, suscríbanse. Es súper fácil. Le dan a suscribirse y ya está. Y es gratis. Es gratis. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.